Hola, hola, ¿cómo están? VIP Guedes, habla Elvis de Elvisa y Tecaro Service y estamos aquí en vivo y a color así que ya saben la página, ya se la saben pues que no se la sepa, ahí les va estos somos nosotros y estamos transmitiendo en vivo así es como se ve la página, ya saben aquí está esto es lo que estamos ahorita haciendo aquí en vivo esto es lo que estamos ahorita haciendo aquí en vivo esto es lo que estamos ahorita haciendo aquí en vivo que me gustan y les digo que entran a la página y estoy en haciendo ahí está pero me metí en esto que está ahorita de plataforma por si me preguntan algo para que aprendan como es que como aquí cuando ponen like cuando digo compartir cuando es compartir aquí mero y cuando le ponen chat pues aquí mero cuando escriben aquí mero quieren ver eso me metí aquí para compartirles más que nada como es que yo checo los códigos como es que yo lo hago por si gusta por si alguien me pregunta por si alguien quiere saber lo hacemos o por si tienen alguna duda en relación a mecánica VIP guest igual con mucho gusto lo podemos hacer es nomás cuestión de pregúntame y lo hacemos con gusto entonces como estamos aquí ahorita ahí les va voy a hacer esto observan lo que vamos a hacer esto esta plataforma ahí está nomás la cambiamos aquí ya le cambié y estamos aquí si ahora si y así es como se ve soy un ruido aquí a ver soy un ruido pero ya no le tengo que escuchar ahí está se fue para allá otra vez aquí nos ponemos ahí estamos ahí está le pongo aquí en video y ahí está ahora si alguien me pregunta pues se van a ver aquí como quieras se ven los los mensajes espero que alguien haga preguntas para poderles asistir VIP guest esperemos ahí está si merengues bueno espero que todos estén bien y se le estén pasando todo dar en relación a este día que dije me subo o no subo video este día pues dije voy a subir por si es que alguien en realidad tiene algún problema pues que lo hagas saber en este momento y si no pues por un ratito estamos aquí nomás y les quería también compartir para aquellos que se meten seguido verdad los que se meten seguido a lo que es la página y y están aquí preguntando por ejemplo Heriberto el que está en San Luis Potosín a él me gustaría que se metiera aquí es nomás de que hagan la petición pero todos aquellos que participan con información son los que quiero que se unan a esta página ok a los que participan porque en realidad son varios los mecánicos que se entran aquí y esos son los que si quiero que se unan como Pablo como Pablo este él ya está dentro pero igual así poco a poquito hasta formar un gran equipo para de repente nosotros tuviéramos pláticas este como un nivel un poquito más avanzado en relación a mecánica o hacer videoconferencia en vivo utilizando la plataforma esta de de Facebook ahí les va a ver si estamos aquí a ver si me puedo meter a ver si me puedo meter así como estamos ahorita aquí vamos a ver a ver si me puedo meter así como está ahí está bueno este viene siendo ni más ni menos que mi Facebook este soy yo verdad este soy yo y más que nada pues para compartir con ustedes este soy yo este viene siendo el 2009 2009 en este auto desfilamos un primo y yo estuvimos en ese carrito en ese en ese tiempo el carrito era en 2009 modelo reciente no tenía ese carro ni 100 mil ni 100 millas por decirlo así estaba chirris y en ese desfilamos así que se puso con ganas este otro esta otra foto para que vean este otro bueno aquí está este que está aquí ni más ni menos es el bombón asesino ahí estaba en un carro convertible también y aquí estamos en lo que le llamamos la milla 13 ya vieron la fecha que tiene esa fotografía 2009 ya tiene rato este otro estaba igual en el mismo lugar milla 13 pero esto fue mucho tiempo después esto fue hace como un año hace como un año más o menos era un corvette que estaba checando ahí un carrito en la milla 13 no más que eso es en la madrugada por eso se ve acá el sol acá donde sale el sol ahí me gusta estar ahí en las madrugadas a partir de las 3 de la madrugada es cuando la gente es como que se levanta para arrancarse para ir y aquí estamos bueno vip que nomás quise compartir eso vamos a ver vamos a ver si es que alguien ya entró y nos hizo no sé preguntas yo que sé vamos a ver y si no pues no pasa nada se supone que si alguien me pregunta si tiene que ver aquí no se está viendo absolutamente nada eso quiere decir pues que no no ha entrado absolutamente nada vamos a ver bueno aquí tenemos dos bueno aquí vamos a ver aquí les quiero enseñar cuando les digo ejemplo compartir este video les voy a enseñar como compartir este video o como pueden hacer ustedes para compartir un video ahí les va voy a usar para señalar este mismo logo que tengo aquí yo que estoy moviendo con mi mano lo voy a los voy a enseñar como es ponle que estamos aquí en el super chat le pico aquí a esta x me salgo y luego que nos dice compartir le vamos a picar le picamos ahí en compartir y miren lo que va a pasar aquí aquí yo le puedo poner esto copiar mi vehículo le pico ahí por decirlo así le pico aquí o me voy a mensaje a este de acá lo que es el facebook así le podemos hacer o ustedes lo pueden compartir lo que ustedes tengan si whatsapp yo no tengo whatsapp o si lo quiero mandar por correo electrónico o por mensaje a los de celular depende lo que uno quiera hacer yo costumbo ponerle copiar porque de esa manera es como yo le mando la información a otras páginas yo le pongo copiar y acá abajo se pone la palabra copiar me salgo de aquí y me voy al facebook me estoy en el facebook en el facebook pongo yo buscar a donde yo quiero mandarlo me voy acá arriba por ejemplo yo lo quiero mandar esta es una página en la cual ustedes no van a poder ingresar es una página que tengo libre ya me le pongo aquí escríbala le pongo le pico aquí pegar y automáticamente el video se va a ir así y ya eso es todo eso es todo lo que harían si quiero compartir otro video me salgo de aquí ya me salí me voy a hacer el youtube quiero compartir otro tipo de video que fue el que a mi me gustó o por decirlo así se pueden ir a mi a lo que es mi página por ejemplo se van a lo que es mi página y le pones aquí videos bueno le pones aquí videos esta es mi página ok y aquí están todos los videos que tenemos pero si tú entras en mis videos quieres buscar un video le pones aquí buscar acá arriba buscar y tú le pones aquí salvar autos inundado y aquí salen varios videos entonces este es el mío este es el de 4.45 minutos pero ese tengo uno de 4 aquí en este video si tú lo ves te vas a ahorrar de 2 de 2.000 a 10.000 dólares en estos videos este otro es un auto que se lastimó y así como tengo ese pues tengo varios varios videos aquí este por ejemplo es como evitar que tu auto se dañe cuando llueve este video de aquí ponganle que quiero copiar este video yo le ponemos aquí enter y ya saben cómo copiar algo que les sugiero a ustedes pongan aquí like acá y cuando entren a mis páginas nomás es una sugerencia no sean obligados dejen correr el mensaje el anuncio nomás bueno amigos es nomás amigos de facebook ahora aquí ya saben le ponen compartir es todo aquí en este video por ejemplo estoy diciendo que el motor se dañó este es un híbrido un honda y les estoy enseñando primero que es lo que sucede con un carro es como saber es para que vean ustedes escuchen este video que les sucede en un auto esta persona iba manejando normal y dice que pasó por un charco de agua nomás y nomás escuchó un clack es todo pero se supone que los videos que hacemos nosotros es para que no les pase ese tipo de tragedias y aprendan en base a experiencias este auto tiene un valor de 5 mil dólares no pasó nada aquí perdió 5 mil dólares esta persona por eso les digo depende de ustedes si quieren ayudar a alguien más aquí es como compartir compartir le picas aquí compartir y te vas a ir no fue lo mismo entonces te pones compartir y le pongo aquí yo en esto de acá compartir se lastimó y además les pones paste donde tú quieras compartirlos todo pero yo quiero compartir este otro video miren yo quiero compartir este video este en este por ejemplo observen los mensajes que dicen en este video vamos a ver lo que la gente escribe y dice para que vean que ir a los comentarios vamos a ir a los comentarios observen los comentarios que la gente es aquí si es que ya te pasó el accidente que ya pasaste por el agua y todo eso y el carro se apagó tendríamos que checar vamos a ver comentarios de gente que lo ha hecho por ejemplo aquí esta persona miren observa aquí esta persona Gerardo Cruz él tuvo la mala experiencia dice que ojalá lo hubiera visto antes o sea ahí le fue mal aquí están agradeciendo Paulina por la información aquí Luis Gómez dice que pasó por el agua y lo que le pasó de repente comentaron negativos pero no importa siempre va a haber alguien que se va a quejar por cualquier cosita pero bueno no aprecian la cantidad de la calidad y no del video de la información porque no hay video de estos en YouTube después de que hizo este video varios empezaron a hacer los que bueno pero no saben muchos no saben o no quieren compartir imagínense una aspiradora más abajo tiene la toma de aire más abajo aquí pues siguen preguntando y en el video pues te digo que es lo que hagas pero no lo leen todo completo que sucede se opciona agua vamos a ver gente que escribió mucho más antes y que le pasa a los cilindros el aire se puede comprimir cuando entra aire pero cuando entra agua vamos a ver este en pocas palabras equivale a que pones un fierro dentro del cilindro dentro del motor si el motor es 6 cilindros que va a suceder uno de los 6 le puede entrar agua aquí por ejemplo en el estilio dice que 2010 pasó y así van a ver mensajes bueno pues este video yo lo quiero compartir ahorita en redes sociales le pongo aquí X pisando ahora le pongo aquí compartir acá arriba compartir y esta otra parte se llama biela le pongo copiar este enlace ahí está ya copiado ahora me voy a Facebook yo lo que sucede se doblo la biela por ejemplo yo me voy a Facebook ahorita se ve como está aquí doblado se quiebra aquí y el motor sigue girando y se está pegando y de aquí me salgo al monoblock sigue girando me voy a esta página en Chicago es una página que tengo yo aquí porque se daña el motor entonces yo aquí me voy a ir el aire le puede comprimir un pistón y aquí le voy a escribir son cuatro tiempos el mission escape y yo le sigo así más o menos son cuatro tiempos a la gente tú le puedes decir lo que tú quieras a tus amigos pero que en este caso es gente que yo no conozco y yo les voy a poner así algo así más o menos el agua no la puede comprimir por lo tanto se tiende a doblar la biela por eso que cuando pasa algo así repito vean las sugerencias de Luis de Luis Hightech si les interesa más si tienen preguntas dudas ya lo saben sigan viendo mis cápsulas de información y le pongo así porque la gente a veces yo hace bolas o no sé hasta que no les pasa algo es cuando empiezan a indagar si es que quieren indagar pero aquí le puse cómo salvar un auto inundado por lluvia porque si este motor llega a estar dañado ok y luego le pongo otra palabra no sé otro carro gratis porque repararlo de repente es muy costoso si es que se quebró o le pongo por decirlo así también en vivo y esto es una muestra nada más de lo que todos los días un carro que me está cayendo a mí ahorita y yo le pongo así las nueve a no sé cuántos carros unos cien carros que se hayan dañado en la noche y luego le pongo esa otra palabra le pongo esto habla Luis su amigo Luis porque es el tiempo como horas centro donde estamos es el horario porque si está alguien no sé en California para ellos es diferente horario son las nueve pm pero hay unas dos horas de diferencia donde estoy yo medio de comunicación la he visto por eso le pongo así ahora yo aquí le pongo le voy a picar con mi dedo lo mantengo picado a toda la comunidad y sale la palabra pegar o paste porque lo puede ver cualquier persona le pongo y miren lo que sale está en español ahora yo pues si no yo estoy escribiendo toda la información nomás le pongo copiar toda esta información y muevo el cursor así miren como están viendo con mis dedos lo vuelvo a poner ahí porque se me lo pongo y le pongo copiar esa información o si no estoy escribiendo cada vez que invite algo copio todo eso o se borra le pongo copiar me borro aquí ahí está ya le pongo acá arriba copiar ya está ya nada más le pongo aquí publicar y automáticamente se anunció en esa página ya ahí está ya yo siempre le pongo trato de ponerle like inmediatamente ya y así lo puedo copiar ya ahora sí me voy a otra página x y por ejemplo aquí en este zapata me pongo siempre aquí donde dice conversación ahí le pico y ahora más donde dice escribir algo le pongo enter ahí le pico con mi dedo se mantiene ahí le pongo pegar lo que hace rato había escrito ya se quedó grabado ahora le pongo publicar y así es como yo lo hago para invitar a la gente le pongo me gusta para cuando invito a gente así que entren a la página así es como yo le hago de esa manera así pueden invitar a ustedes a más personas o lo pueden publicar en su página en su página que ustedes tienen de de lo que tengan de whatsapp de twitter lo que quieran para eso es esto entonces esto es una para ayudar a otras personas que ustedes aprecien quieran conocidos o simplemente quieran ayudar a alguien más verdad que ustedes quieran ayudar a alguien más que saben que requiere esa atención esa ayuda pues se les está invitando para que entren a la página y de esa manera ya estando aquí en la página les ayudamos todo depende de ustedes si 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 así lo desean verdad nadie está obligado a hacer esto simplemente es quien así guste ok VIP bueno ya me salgo de aquí voy a ver si hay alguien nos preguntó algo vamos a ver bueno blog depende ya me ha tocado casos y esta es una muestra nomás de lo que aquí en la de Texas un carro que me está cayendo a mí ahorita bueno aquí está la página que me está cayendo a mí ahorita aquí está esta plataforma me gusta a mi y ya la que quiero usar lleva infusión con otra por ejemplo aquí ya que estamos aquí si bueno eso es lo que quiero hacer con todos miren buenas noches como estas que bueno que me da gusto que estes aquí julia edit antonio les estaba compartiendo esta plataforma este que es como quiero hacer fusión yo con la pagina en la cual tu ya estas en facebook para de repente este para compartir información como has estado que cuentas que bueno que estas aqui de nuevo como esta tu papa que me cuentas ya tiene rato que no no venias y habias comentado el porque y por ejemplo esta es la pagina que les digo esta es donde estamos y aqui estamos y ven que bueno esta es la pagina que les digo lo que bueno que ya esta esta es la pagina que les digo que tenemos de en facebook y este de repente pues aqui tenemos a varios no son muchos pero nomas para que vean quienes estan aqui dice tu tambien te viste mal es todo pues en este dia te fijas no hay muchos que digamos pero que bueno esto fue lo que mandaron ahorita aqui como ves ahorita aqui le mando al angel lo mando esta foto aqui lo compartio aqui los mismos que estamos aqui ahorita no son muchos algo del angel cristian victor rosales erwin no son muchos pero esos son los que estan ahorita en la pagina verdad y esta camisa tiene un significado para mi mucho ahi nomas se los dejo asi nomas ahi esta ya bueno ahora si vamos a ver me salgo de aqui me voy otra vez esa es la que tenemos en en este en facebook pero esa plataforma que tengo ya ahi yo mas que nada son para los que los mecánicos los mecánicos que van a estar compartiendo informacion con los demas entonces entonces de repente de ahi nos ponemos de acuerdo que vamos a hacer para lo que vamos a compartir con ustedes ahi donde nos ponemos de acuerdo entre ellos nos comunicamos y que es lo que vamos a hablar que vamos a hacer por decirlo asi y esa plataforma la usamos para eso mas que nada para eso es para ponernos de acuerdo porque ya estan entrando otros mecánicos y es bueno y pues es bueno ponernos de acuerdo antes verdad este si es que algo asi sucediera pero tambien la quiero usar con ellos con los mecánicos por ejemplo para hablar de un problema que ellos tengan pero usando lo que es el facebook mas que nada la quiero utilizar hasta ahorita nadie los ha usado pero yo quiero alguien que sepa mecánica poquito este y a través de los celulares hacer un webinar en vivo pero compartirlo en youtube en vivo osea lo que estamos haciendo nosotros en facebook lo va a estar viendo youtube en vivo osea vamos a estar a lo mejor dos personas hablando en facebook pero se va a compartir en vivo a nivel mundial utilizando la plataforma de youtube eso es algo que alguien usa zoom otro tipo de plataforma pero pues yo tengo esto nunca lo he hecho bueno hice un experimento con uno de miami y si funciono pero pues aún no lo he hecho con nadie porque no lo han querido hacer pero que sea mecánico y que como se festeja por allá donde estas tu que es lo que hacen que es lo que acostumbran hacer a lo mejor ahorita ya es tarde no se ya todos vuelven a como dijéramos a la normalidad o a ver a lo mejor va a haber alguien que no le pare y sigue todavía con la fiesta pero pero así es pues yo hace rato subí un video de de lo que estoy haciendo más o menos de comer yo aquí para la familia una carne asada verdad unos camarones y unos chiles jalapeños subí un video yo anterior a este eso fue en la tarde como eso de las 4 nomás para compartir algo de lo que se acostumbra por acá ya sea en el norte de Tamaulipa México ala eso está triste como que estamos en foco rojo eso quiere decir que si te pescan en la calle pero hasta que horas eso no lo sabía eso para mi sin noticia tú estás diciendo que ahorita allá en el DF en México no puede salir la gente ok estás diciendo que allá en México ahorita aquí también comentaron lo mismo que ya no podíamos salir pero no dijeron la fecha el día inclusive en Texas estaban diciendo que se declaró otra vez como en cuarentena en Azahualcoyo y qué pasa si sale alguien ya ves que últimamente allá están bien locos mataron a un joven nomás porque no tiene máscara aquí ya muchos no las quieren utilizar yo si las utilizo exactamente la gente sigue saliendo aquí la gente hace caso si si te detienen un policía y te te multan fíjate el otro día aquí chocaron afuera de la casa una señora y la señora se fue o sea chocó y se fue no pasa nada bueno una señora chocó y se fue el problema de ella que llevaba cinco niños menores de 18 años cinco niños pues eran cinco multas diferentes la señora se fue fueron por ella y qué crees los niños estaban arriba de la troca eso quiere decir que salió con los niños no pues imagínense cinco multas diferentes por cada son dos mil dólares por cada persona entonces eran diez mil ahí la señora se fue del accidente o sea en vez de quedarse de ayudar se peló entonces la señora la arrestaron y el papá de los niños amenazó a la otra persona con la que chocó pues también la arrestaron todo nomás por un leve accidente imagínate pero los cargos que le pusieron a la señora fue por estar después de las diez de la noche ahorita aquí cualquier menor de edad si te pescan en la calle pues te van a infraccionar y si estás con un adulto como si yo estoy con mi hija y menor de edad a mí me van a infraccionar una multa de dos mil dólares si estás por ejemplo vas a un carguage estás levando un carro y llega la policía multa el otro día salió una señora que igual era toda una familia completa y a todos le dieron multa o sea te dice no salgas y bueno eso ya volvió otra vez lo mismo se había levantado eso pero porque en un solo día en un solo día aquí no cruzando la frontera 94 casos nomás de coronavirus en un en un solo día imagínate en un solo día todos los que pasaron por eso es que volvió de nuevo esa alerta pero aquí no le llaman alerta roja aquí le llaman toque de queda a ver imagínate eso es lo malo la gente no aquí la gente la única manera como entiendes así y luego fíjate mucha gente no se quiere poner la máscara pero que crees cuando van a al HIV a comprar mandado o a walmart pues no te venden las cosas si no tienen la máscara puesta por ejemplo si voy a walmart y está el banco ahí no me van a recibir pues ponte la máscara ahí vas si no no te van a atender así y si ha habido gente que no se las quieren poner simplemente no nos atienden y como es algo no oficial pero simplemente no te atienden tú estás cerco ahí la persona el dueño tiene derecho a hablarle a la policía y van a hacer que te vayas y si no quieres pues ahí mismo te van a arrestar y te van a poner cargos por no por la máscara simplemente por porque te está diciendo váyase no no me voy a ir te pueden arrestar pero eso es algo que tú ya sigue y la gente como no entiende pero pero así estamos y y quién sabe cuándo vamos a regresar a la escuela aquí ahorita está todo virtual por eso es que yo de repente estoy en la en la cosa de animarme negocios virtuales compré un silicón permex es bueno yo digo que sí el silicón ese para qué lo vas a utilizar para agua aceite para qué lo vas a usar hay diferentes tipos de silicón o selladores para diferencial ok si es para diferencial tienes que comprar uno que sea negro que sea negro y que sea como no sé si tú alguna vez hayas puesto algún empaque algún empaque de de cárter como los motores general motor aceite si exactamente para aceite hay unos silicones aceite negro ese es silicón aceite de color negro es para caliente bueno hay uno gris y uno negro hay uno gris pero ahí dice que es para aceite tienes que preguntar si es para aceite hay uno que es para calor rojo hay uno azul que es para agua hay uno o sea hay diferentes colores y tienes que preguntar así es ellos mismos te van a ofrecer el gris ese gris puede ser para aceite ese sería como para ese sería para aceite el gris es como para el cárter del el cárter del cigüeñal pero para arriba de las tapas usaría eso algo similar pero un negro ese es para aceite y aparte aguanta calor entonces depende y ahí en el diferencial pues es igual como el del cárter está bien y esa marca está bien si es en Aurozone te lo dieron a ellos y preguntarte para que parte le ibas a usar te dieron yo digo el recomendable es así hay nada más que limpiar toda la superficie y poner el silicón y como que dejar buena cantidad de silicón en lo que es el área de empaque donde están así los tornillos no exactamente donde van los tornillos ok que diferencial que año es pues yo por lo regular depende si es un es un algo yo le echaría como del del 95 o el 85 de la U 140 es lo que yo le echaría al diferencial pero si tener cuidado con ese el área de empaque que no tenga nada del anterior empaque quitarlo con una navajita ok ponle 97 pues pues yo digo que le puedes poner si es que consigues del 95 del 95 de la U 140 del 95 de la U 140 sería bueno yo creo que es el 140 es el máximo que tienen no sé si tengan del 180 pero se supone que el 140 está bien 95 140 95 de la U 140 puedes usar ese que no sea sintético que sea virgen así porque hay de los dos ese sería bueno como quiera pregunta ellos te van a decir 140 por decirlo así o te van a decir 70 de la U 140 pues tú ponle un poquito más grueso 95 W 140 podría ser ese y no sé qué marcas tienen allá buenas noches Juan Carlos igualmente ya sabes felicidades y que se la pasen bien ya sabes gracias por tus buenos deseos y aquí estamos ese sería un buen este aceite yo le puse hace días a un camión era un camión se puede decir un camioncito una traila un camioncito de de llantas cuartas mira tú dices lavar lo que tiene adentro para eso tienes que quitar pues ya quítate la tapa lo que puedes usar ahí usa diésel usa diésel con gasolina y y trata tú de limpiar lo más que puedas ahí procura procura que no se vaya para los lados con tal diferencial ya ves que tiene las varillas unas varillas que van para cada lado que no caiga para allá gasolina o o o líquido que tú estás usando para limpiar porque en los lados tienes baleros si tú no más pudieras limpiar la parte de abajo por decirlo así que no llegues a donde están los tubos de los lados si si puedes hacer eso es mejor no más trata de limpiar ahí lo más que puedas y ya limpia la tapa por dentro la tapa pues la tapa limpia la acá afuerita verá la parte de adentro donde va a leer el empaque y ya y ahora me echa silicón y vámonos y hay que apretarlo no muy duro porque puedes quebrar los tornillos es nomás apretarlo o sea que no tira aceite es todo y ya eso es todo y ahora sí echarle con el mismo bote que ellos te dan no sé compra una de son como 4 litros yo creo que con uno de 4 litros tienes para tú llenar en sí el depósito del diferencial verdad eso es todo lo que tendrías que hacer y y la otra observar si tiene rebabas ese diferencial sí o no checa las rebabas que tiene y así te vas a dar cuenta si tiene desgaste al momento que tú pones la tapa ya lo puedes poner ya que está todo apretado puedes echar el aceite lavar un motor a presión con gasolina es bueno o malo no es recomendable si el motor está prendido no es recomendable por si le vaya a caer en partes eléctricas como si le llega caer poquita poquita gasolina vamos a decir el alternador y tú lo prendes a chispa puede encender eso sería lo peligroso lo más recomendable sería usar diésel el diésel es aceitoso es mejor para remover la grasa en vez de gasolina usa diésel eso es lo más recomendable y aparte el diésel lo va a encender con una chispa va a estar aceitoso pero no va a encender y no recomiendo para nada echarle diésel a las partes como el alternador yo le haría con mucho cuidado porque aquí pasa lo siguiente que motor es que año para decirte un poquito más motor año modelo para hablar exclusivamente de ese motor porque cada motor tiene su chiste por ejemplo me trajeron una troca ayer esta no fue lavada pero tiene fuga en el múltiple de admisión en lo que es el área de sistema de enfriamiento de cabeza a cabeza lleva unos empaques entonces ella estaba tirando agua poquitito poquitito y le estaba cayendo uno de los cilindros donde van las bujías equivaldría como cuando lavan el motor el motor estaba temblando temblada el motor feo no la puedas correr más de 50 temblaba entonces cuando quité la bujía y la bobina estaba llana como de humedad cambié bobina y bujía y ya pero le dije al cliente mira tu empaque de la araña de esa troca era una Ford 8 cilindros 2010 hay que cambiarlo la araña no el empaque en ese caso y que valdría el 210 un Kia ok que moto trae un 6 o un 4 aquí lo único peligroso de los motores cuando lo lavan es mejor como si lo lavas a mano o sea a mano quiero decir la matraca bueno eso depende de la garantía ahí no te puedo decir yo nada este en cuanto a partes en garantía si eso si es bueno no eso ya depende de cada quien lo que pueda comprar verdad pero no una 1500 ok 1500 Kia 2010 Rio no entendí 1.5 dirás es que estás poniendo 1500 a que te refieres es un 4 cilindros yo digo que son 4 cilindros pero vamos a ver buenas noches buenas noches dices dices no te entendí duda bye andale bueno entonces tú lo que tienes que tener aquí de cuidado más que nada es donde van las bujías que no le entre agua a las bujías si vas a lavar a presión no tires el chorro de agua a las partes eléctricas y dices tú entonces que voy a lavar nomás digo no lo pongas así directo el chorro de agua porque si el motor te lo puedes lastimar las partes eléctricas yo lo he hecho con mucho cuidado y nunca me ha fallado ningún carro entonces yo lo más te digo no eches el agua directo como si aquí está por ejemplo aquí está aquí está aquí está aquí está la bobina no voy a echar el agua directo aquí el chorro lo voy a pasar por un lado por acá entonces para yo no lastimar las partes eléctricas no que se dañen en sí la parte eléctrica sino que no le caiga directo el agua donde entra el cable de la bujía donde conecta la bujía y también a las partes eléctricas como el alternador pues no echarle agua así en la marcha pues no le echo el chorro de agua ahí directo a la marcha yo nomás lo hago a manera de prevención y a una vez que termino pues secaría en sí todo el auto donde veo agua así como si están las bobinas seco lo más que puedo con un trapo seco o dejaría el cofre abierto y que se secara pero si se le fue agua para adentro en las bobinas tendría que quitar las bobinas cada una de ellas y sopletear con aire a presión para que salga toda la humedad esa sería la única manera como quedaría bien pero hasta ahí eso es todo lo que se hace cuando se lava un auto un motor y y eso sería lo mejor o también puedes usar una brochita donde veas tú la grasa que está pesada pues con esa darle con el mismo diésel darle darle para que quede mejor y al último ya que termines usar como amor o lo que usas para las llantas ya para que quede el carro más coquetón el motor más coquetón está más brilloso en todas las partes sendejeras yo también cuando lavo aparte del motor así las partes de la carrocería del carro de atrás como acá atrás verdad ahí también le echo para que se vea el carro más limpio el motor más limpio eso lo hago eso lo hago a veces cuando quiero vender un carro o el cliente me dice lavarlo lo lavo o cuando quiero ver punta una fuga de aceite está todo chorreado pues lo lavo lo que pasa es que estoy en una plataforma se ve chico así estoy usando una plataforma que no acostumbro a usar pero lo que pasa es que estás viendo lo que yo veo en mi celular lo que tú estás viendo ahorita yo lo estoy viendo en mi celular en este momento esa plataforma yo la utilizo para enseñarles si tú ves el video al inicio vas a ver porque hice esto pero ahí vas a ver tú cómo compartir uno de mis videos te enseño cómo compartir videos entonces lo que yo veo en mi pantalla ok tú lo estás viendo en el celular a esto se le llama touch screen o sea compartir la pantalla eso también sirve para vamos a ver que estoy en vivo ahorita ok estoy en vivo pero lo que yo veo en mi celular tú lo ves es como por ejemplo mira ahí te va esto que está aquí que vas a ver ahorita es mi celular esto que ves aquí es mi celular por ejemplo yo te quiero enseñar algo de mi celular yo entonces te digo así mira yo te digo así bueno vamos a ir a la plataforma y te enseño así por ejemplo yo te quiero enseñar esto esta es mi página esta es mi página esta esta es como se ve en mi página si yo les quiero enseñar a ustedes es algo estos son mis videos te puedo estar así hablando de mis videos pero si te digo por ejemplo de repente les digo que se meten a mi comunidad esto que está acá y te estoy enseñando con esto que estoy moviendo con mi dedo entonces tú le picas ahí con tu dedo comunidad y aquí tengo unas encuestas por ejemplo a veces les digo métense en mi comunidad y contesten estas preguntas que ya les hago que tema les gustaría que hablara de estos que están aquí que puse y hago una encuesta aquí casi muy pocas personas se meten 16 personas votaron 5 están ok y de 16 nomás 5 dijeron ok 10 comentarios y yo les estoy preguntando si les gustaría que hablara de autos como salvar un motor inundado como evitar que tu motor se apague pues 25 25 o sea yo hago encuestas aquí o de repente yo subo esto es como tras bambalinas que es lo que hago yo y así les comparto información o los hago encuestas esto es como si hiciéramos facebook pero en mi youtube entonces estos son videos que yo puedo subir verdad y este es otro que tengo historias esto que está aquí historias hace rato subí esto yo este video entonces esto tu lo ves en youtube y vas a ver esto bueno en eso que le picas y vas a ver este video hace rato ya estaba hablando de eso inclusive puedes escuchar y en 15 minutos ya puedes empezar a hacer tu carnazazo chiques como están felices del padre a los que tienen su padre un abrazo y a los que no hasta el cielo estamos haciendo ya por terminar lo que es la carne asada ya quedo acá la carne asada estamos a hacer ahora los chiles los chiles porque si te incómino bueno eso más que nada es y aquí ya me vuelvo a meter y aquí estamos eso se llama touch screen es la pantalla del celular lo puedo ver si estuviera en mi laptop o mi computadora igual lo que se ve en mi pantalla lo van a ver ustedes esto es como para enseñarles un poquito más lo que yo quiera de mi celular cuando estoy en vivo la pantalla usándolo como cámara el celular no más pues no puedo hacer nada de esto por eso es que se ve así eso es todo inclusive tengo efectos aquí si quiero tengo efectos aquí si quiero cosas así pero pues es por esa razón que lo utilizo de repente lo utilizo yo para eso y aquí si alguien me escribió aquí los puedo ver te fijas que estos mensajes se ven aquí igual los puedes saber ya tú también pero para eso lo hago bueno VIP guest ya llevamos casi casi lo que es una hora que rápido se pasó bueno VIP guest alguna otra pregunta que tengan en relación a mecánica me da gusto ok ah necesitas una pregunta ahorita ok deja ver tus preguntas porque ya no te contesto me fui con la pregunta que me hicieron vamos a ver aquí ahí va los valeros de la cual de las ok los valeros que grasa utilizan vas a pedir grasa para valero aquí la clave de los valeros Julia aquí la grasa de los valeros es una grasa especial pero no tanto la grasa es especial aquí tendrías que quitar por ejemplo por decirlo así si son de los valeros de enfrente verdad si quitas los valeros de enfrente vamos a decir de una 4 los quitas tienes que quitar toda la grasa que tenía anteriormente el eje y aquí ten mucho cuidado aquí no quieres usar por ejemplo ah el retén le pongo el mismo aquí ten cuidado de nada va a servir poner grasa si el retén no lo cambiaste si el retén se echó a perder cambia el retén 3-0 pon lo nuevo los valeros hay que ver si están lastimados si están lastimados pues hay que reemplazarlos y aquí la clave va a ser como ingresar el valero bien entonces lo vas a lavar todo vas a tomar la grasa vieja vas a dejar seco ahí y vas a volver a ingresar lo que le llaman las pigas donde entran los valeros vas a ingresar primero los valeros y tienen su chiste más o menos como se engrasa un valero a ver si lo puedo hacer aquí ahí va lo voy a tener así agarras el valero bueno se supone que aquí te llena la mano de grasa y el valero lo agarras como si fuera un anillo como que te lo pones y vas a estar haciéndola como tiene su chiste tiene su gracia hazte cuenta que voy a estar haciéndola así con el valero aquí puesto en mi mano como un anillo y le voy a estar echando para que pase entre por un lado y salga por el otro pero tiene su chiste para hacer eso tal vez lo dije bien simple pero tiene su gracia tienes que ingresarlo bien si no de nada va a servir el que le pongas grasa le tiene que entrar adentro de las postas a los valeros la grasa y así es es muy importante si claro que si si tu eliminaste algo no es recomendable yo no yo no soy de los frankie stein que eliminan cosas le digo frankie stein y no te ofendas no te lo digo a ti pero allá tu hay gente que elimina cosas que pone cosas directas a eso yo le llamo frankie stein y oiga me puede poner esa directa no porque luego les pasa algo y luego te van a reclamar no o lo haces como debe de ser o yo no hago nada porque estamos aquí en los estados unidos y para que quieres de volada lo hacen de bronca y yo por ganar unos centavos no tengo necesidad yo de hacer algo así si la persona puede o no puede pues ya es un problema pero yo no yo no me voy a arriesgar el poquito por nada si él no se quiere arriesgar por nada pues luego venimos a reclamar algo que vale mucho más pues menos ni aunque diga ándale si una vez me tocó una persona que está ándale 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 pero ese canijo quemó ya me lo quemaba el carro ya no tiene opción o sea él lastimó yo le dije me lo haces por escrito lo que tú me estás pidiendo en el cual yo no me hago responsable de lo que tú ya dañaste dijo bueno yo no tengo opción ya pero esta persona quemó parte del carro ya no tiene opción pero yo no acostumbro a hacer eso entonces eliminar partes si es peligroso simplemente si tú eliminas el regular de presión de gasolina que va a suceder ahí pues estás forzando la bomba de gasolina la estás forzando y estás gastando gasolina además el auto puedes lastimar también los inyectores y la bomba aquí vas a lastimar la bomba de gasolina porque no se puede regular ya la presión y los inyectores también entonces ahí va a gastar gasolina y además cuando tú aceleras aumenta la presión cuando tú desaceleras pues la presión se va a quedar la presión se va a quedar en alta entonces para dónde se va a ir esa presión estás lastimando los inyectores y la bomba porque se está forzando en cambio si está jalando el regular de presión de gasolina la bomba sigue jalando igual pero ya no se forza entonces la presión retorna al tanque y si tú lo eliminas estás forzando muchas cosas también puedes forzar también las ligas ¿entiendes? puedes forzar muchas cosas hasta el inyector en sí no es recomendable eliminar partes es como cuando eliminas el termostato oye es bueno eliminarlo aquí estás eliminando piezas para algo se pusieron no creas que nada más es este ahí le llamo yo no te ofendas pero aquí le llamo yo estamos los técnicos y habemos los rudos así que veo que tú eres del bando de los rudos Heriberto volver a buenas noches Heriberto nos bueno eliminar eso Heriberto ya que estás aquí para que veas esta página la que te digo a ver si puedes acceder a esta página a mi página de Facebook en esta esta es la página que tengo de Facebook así encuentre así como Norberto Álvarez hazme petición de amistad aquí y te mandaría a otra página que tengo a otra página que tenemos aquí de tenemos aquí otra página de donde estamos puros mecánicos ahí está donde está aquí donde está ahí va aquí está esta otra ya te pasaría hasta otra página de Team Mechanic Luis Hightecher Service y aquí ya vemos varios y aquí en esta es la que sí podemos hablar como tú de repente quieres hablar mira esa es la que te digo ¿entiendes? aquí es donde podemos hablar de repente es igual como el WhatsApp la razón porque yo no uso WhatsApp se me hace más vulnerable inclusive mi antivirus que tengo yo para proteger mis cuentas me dice me dice que no lo utilice esa es la única razón por la cual no utilizo el WhatsApp bueno aquí podemos llamar llamar y ver conferencia para cuando queremos hablar de algo en sí mira esta pieza como la ves esto es lo otro aquí en video como ves te metes aquí al Facebook y luego de aquí te voy a mandar a esta página y ahí te tenemos para cuando nos queramos poner de acuerdo para hacer algún video ya sea en vivo y a color y así como le enseñé ahorita a Heriberto así es como para eso uso esta plataforma que están viendo aquí ustedes ahorita el como el como uno por eso se ve en la pantalla ahorita por eso se ve en la pantalla ahorita me salgo de aquí me voy para acá y aquí podemos ver inclusive cuando como lo hago yo para para ver los los códigos y cosas y de esas aquí me salgo aquí está le pongo cámara y aquí está la cámara y ahí estamos de nuevo ahí estamos ya de nuevo así es como yo lo utilizo esta plataforma de Touchscreen para yo este con ustedes poder interactuar un poquito más por ejemplo aquí estoy viendo yo que ya tenemos una hora hablando tenemos cuatro VIP guests se acaba de salir uno para eso lo utilizo ya feliz día del padre Heriberto que bueno que entraste ahorita y que bueno que te pude compartir eso a ver si te suscribes aquí hazme una petición de Facebook y te agrego a la página para cuando queramos así de repente ponernos de acuerdo más que nada en relación a alguna falla o algo así obvio si pides permiso ya saben que el clásico cuando llega la pareja al taller no el que cuando llega el señor y dice pues déjame le pregunte a la leona y ahí como si la leona supiera mecánica y ahí van y le preguntan yo cuando me llega la pareja me acuerdo que nada me pasó a mi en México fíjate me acuerdo que nada me pasó a mi en México este tuve un problema una vez y este señor pues quiso abusar de mi en cuestión mecánica haz de cuenta que yo cobré vamos a decir así por decirlo así 500 dólares la leona ya me dejó no pues te digo el señor yo al señor le cobré 500 dólares quité las cabezas verdad y el detalle es que el señor alguien mal había movido su motor y él tiene una fuga de agua entonces el motor lo calentó lo calentó a tal grado porque dijo que fue a Monterrey y vino y si él echaba agua acá yo sé que se ve cada media hora imagínate en carretera echar agua a ver donde consigues agua total el motor es lo quebró el monoblock yo quité las cabezas las llevé a que las checaran en un talle en el en una rectificadora y las cabezas pues nomás las cepillaron la puse y el carro ya prendía pero el motor tenía agua con aceite por decirlo así ok ya lo arreglamos y todo ya el carro ya prendía el carro no prendía cuando llegó conmigo ya prendió el carro y dejó todo bien pero luego el señor quería que su carro quedara bien y se quejó por cualquier cosita se quejaba se enojó conmigo mucho no sé por qué se enojó el señor este y total tú sabes que te voy a demandar y fue a protección del consumidor el señor y y en protección del consumidor dijo sabes que yo no me voy a meter en broncas los vamos a mandar con un especialista y nos mandaron a la agencia Ford entonces yo llegué antes que todos y hablé con el gerente y le dijo no pues vengo de parte del profe que van a checar este carro o si como no claro que si ellos iban a entrar como un peritaje para checar que pasó con el carro y luego me acuerdo que ahí en la Ford el señor dijo no te desanimes mira este te voy a dar un ejemplo cuando llega una mujer yo no las quiero atender y no porque no quiera porque a veces viene la mujer y yo les digo pásame el teléfono de su pareja o sea del hombre porque luego viene una mujer y luego si algo queda mal mandan al hombre por delante por eso no las atiendo y les digo aunque se enojen así dice el de la Ford total de ahí nos fuimos con el carro de ahí nos fuimos con el carro estaba parqueado y me dice el gerente que fue lo que pasó no pues pasó esto ah si no 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 tu le cobraste 500 el señor quiere un motor nuevo de 2000 dólares ah tan loco no eso si no trabaja aquí entonces ya llegan los de la Profeco y llega el serial peritaje dice no sabes que dice señor que es lo que tiene dice no es que yo quiero el carro mira como me lo dejó todavía tiene poquita agua en el aceite y le dice el señor le dijo mira tu le vas a cambiar el aceite cada semana por un mes oiga y va a quedar con eso y acá me dijo antes el de la el de la Ford me dijo no te tiene por qué decir nada porque no es justo que el que era 2000 dólares por el dio 500 no es justo ahora el quiere un motor nuevo cuando el mismo lo daño y ahora el está abusando y se hace como vamos a decirle como mujer que no sabe y se está comportando como una mujer entonces y yo ya aprendí algo entonces por eso yo cuando llega un hombre una mujer siempre siempre les digo para pues para saber siempre les digo este si llega la mujer por ejemplo y le digo puedo hablar con su esposo siempre para qué no pues para decirle lo que está pasando a ver qué nos dice él o ellas solas dicen déjale pregunto a mi esposa a ver qué me dice ok y ya cuando hablan yo le digo yo le hablo yo le digo siempre les digo siempre y eso lo aprendí desde entonces en ese entonces yo tenía como unos 27 años pues imagínate el tiempo que tengo ya o tengo 53 esa fue mi única vez que me pasó eso ah por qué se mira la pantalla chica por la razón de que estoy usando el touch screen el touch screen es lo que yo veo en mi celular en este momento tú lo estás viendo así es lo que lo que yo veo en mi celular en este momento en la pantalla yo estoy aquí con mi celular te fijas cuando yo pongo el celular más allá lo uso como cámara y ahorita estoy usando ahorita estoy usando yo igual lo puedo dejar ahí pero se va se va a ver chico esto es una manera porque yo puedo usar ahí te va lo que no entienden en la parte que estoy usando YouTube YouTube me da la plataforma de si has visto otros canales si te metes en Facebook o en YouTube ves que unos niños están jugando jueguitos están jugando ellos con con los jueguitos se llama YouTube Gameplay ellos usan la pantalla y están jugando ellos un juego ellos están hablando y ellos así es como juegan entonces ellos están jugando y tú estás viendo lo que estás viendo en la pantalla esa es la plataforma que estoy usando ahorita se llama YouTube Gameplay pero yo no sé por qué la hace chica se supone que se tiene que ver toda la pantalla igual si lo si lo quiero rotar vamos a ver cómo se ve no creo que se hace la pantalla simplemente vas a ver tú la pantalla igual como yo digo que sigue igual porque yo estoy viendo acá los logos están invertidos ¿entiendes? para que tú hagas eso si tú eres YouTuber tienes que tener mínimo 10 mil personas o sea esto es una esto es un sistema avanzado otra manera para hacer videoconferencias así es pero imagínate 10 mil fans entonces tú tienes que tener 10 mil fans para usar esto pero hay plataformas que son gratis Zoom Zoom se usa para webinar un webinar un webinar quiere decir es una videoconferencia donde pueden entrar ciertas personas los que invitas entonces eso te dura media hora y es gratis yo aquí puedo usar 4 horas gratis y yo lo que quiero hacer ya sabes una vez contigo Heriberto es que nos matemos en Facebook y luego en Facebook estar en cámara los dos en vivo y todos los demás quienes ven en YouTube van a ver todo a nivel mundial por decirlo así de esa manera lo que tú y yo estamos hablando de mecánica quiero hacer esa fusión con alguien que sepa por ejemplo que tú un día te pongas a hablar de transmisiones a lo mejor no se va a ver muy bien sería la primera vez pero imagínate que tú estás hablando de transmisiones estamos en una videoconferencia y estamos en una plataforma de YouTube pero todos los demás te van a ver eso sería una manera como se puede se podría usar esto y ya lo traí un webinar usando usando esta plataforma con alguien que estaba en Miami nomás lo usamos así y funcionó entonces es depende ¿me entiendes? sería interesante pero sabes si lo podemos hacer eso pero todos tienen que tener Zoom si se puede hacer eso pero nomás sería media hora nomás sería media hora acuérdate que a veces aquí duró hasta dos horas YouTube me da cuatro horas gratis y ahora me gusta YouTube más porque tiene más calidad en Zoom te da nomás media hora y se pueden meter nomás cien personas nomás cien en ese webinar en vivo ese es el detalle yo no estoy así que bien experto de a tiro pero sería eso utilizando Zoom entonces tenemos que abrir otra vez decirle a todos ok vamos a abrir Zoom métete en la cuenta de Zoom haz tu cuenta y luego ya les mandaría ya sea por correo electrónico a cada quien ya estamos en vivo pum se meten y pak y órale y estaríamos todos con una camarita cada quien entonces ya cuando estamos en Zoom a todos los pongo silencio y luego de repente a ver aquí está Heriberto voy a hablar de esto pum el Zoom es otra plataforma para eso se usa en realidad ahorita todos que están en online usando plataformas es lo que utilizan Zoom otros utilizan también podemos usar por ejemplo si nos ponemos todos de acuerdo usamos Facebook plataforma de Facebook pero yo utilizo el YouTube porque pienso que les puedo llegar a más personas si utilizo Zoom serían unos cuantos si utilizo Facebook otros cuantos más así es un saludo a todos a todos gracias Heriberto por tus buenos deseos entonces esas son las redes sociales a mí si me gusta eso de las redes sociales antes no se ve yo y mucha gente a partir de esto de la pandemia aprendieron ¿se acuerdan?